Siéntate confortablemente manteniendo la espalda derecha. Afloja tu cintura de cualquier opresión por suave que esta ahora te parezca. La barbilla recogida, la cabeza alineada con el tronco, la lengua apoyada en el paladar, comienza a respirar lenta y profundamente. Recuerda que los pulmones son capaces de albergar tres litros de aire y sin embargo cuando se respira con normalidad tan solo se aspira medio litro. Amén. Observas el curso de tu respiración. Abre bien tus clavículas. Sientes tu abdomen flexible. Lugar desde el que comienzas a ascender mediante la inspiración del aire. Luego siente cómo liberas todo el aire hasta sentir el vacío total de tus pulmones. Tomas el aire de manera natural y sin embargo ahora lo sueltas de manera lenta y uniforme, haciendo algo más larga la exhalación. A lo largo de cada exhalación. También sientes cómo se aflojan más y más los músculos de tu cuerpo. Siente el peso del mismo. Sientes tu rostro relajado. Tu mandíbula se afloja más y más. Tus manos sueltas. Observa cómo tu mente se mantiene despierta, lúcida y atenta conforme tu cuerpo descansa y se relaja. Cada respiración disuelve más y más tus preocupaciones y tensiones. Tus emociones son cada vez más apacibles y serenas. Tu mente se aquieta cada vez más mientras te recreas en la respiración. Respirar. Respirar. Spirare. Spiritum. Sonido de los espacios. Somos lenta. Tu emociones son la mayor importancia. Tienes utilizando un mejorante. Tienes subor. Tienes que empiezan a ser. Tienes que empiezan a ser. Tienes que perciparan. Tienes que perciparan. Gracias por ver el video. 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 Hasta finalizar otra serie de diez y así sucesivamente. Contempla y siente cada respiración. Pero si en el transcurso de este proceso de consciencia te das cuenta de que tu atención se despista, siguiendo el curso de algún pensamiento travieso, comienza de nuevo por el número uno. Una y otra vez, sin prisa, respirando de forma natural por la nariz, sin modificar intencionalmente el ritmo respiratorio. Comienza ahora. ¡Gracias! 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 Y ahora toma una respiración profunda y enfoca tu atención en la observación de tus pensamientos. Sin intervenir. Sin intervenir, observa todos los procesos mentales que van discurriendo por tu espacio de consciencia. No te impliques ni para crear pensamientos ni para eliminarlos. Observa como atento y ecuánime testigo tus pensamientos sin juzgar ni analizar, sin aprobar o desaprobar. ¡Gracias! 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 Eres un espectador implacablemente atento y desapasionado de aquello que va desfilando por tu mente. Permaneces en atención a todos los procesos que, como surgen, se desvanecen en tu escenario mental. Recuerdos, fantasías, planes... Eres un espectador ecuánime e imperturbable testigo de tu mente. Eres pura contemplación. ¡Gracias! 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 cuenta de que algún pensamiento ha despistado tu atención siguiendo su curso, vuelve una y otra vez al punto central de observación, observando cómo tus pensamientos, cómo vienen, se van mientras tú permaneces. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video